En este video vamos a ver cómo transformar esta normalísima sartén de hierro donde toda la comida se pega en esta maravilla que es mucho más resistente del aluminio, mucho más sana del teflón y donde no se pega nada. Muy buenos días, buen gusteros y bienvenidos una vez más a La Cocina con Marco. Hoy vamos a ver juntos cómo tratar una sartén de hierro para transformarla desde una normalísima sartén en un instrumento fantástico por la cocina. Si todavía no lo saben, la sartén de hierro son muy resistentes, mucho más fuerte del aluminio que se deforma con el calor, mucho más saludable del teflón porque una vez tratada bien se vuelve súper antiadherente y muy saludable porque a diferencia del teflón no deja ningún residuo. Naturalmente pero para obtener estos resultados no podemos cocinar en este estado. Tenemos que hacerle un tratamiento que la volverá súper antiadherente. Para hacer este tratamiento puedes utilizar una fuente de calor como por ejemplo la yema de tu cocina o también el horno. Hasta el fuego también se puede utilizar, pero lo que sí no está recomendado es la inducción. Por esta razón en el video de hoy hasta la tapamos con una mesa de madera. Y vamos a utilizar esta pequeña hornilla que normalmente utilizo cuando me voy de camping. Otras herramientas indispensables para hacer este trabajo es un aceite. Puedes utilizar lo que prefieres. Como te expliqué en el video cuál es el mejor aceite para freír, yo utilizo el aceite de oliva porque tiene un punto de humo bastante alto. Así que podemos tratar nuestra sartén a una temperatura bastante alta. Si estás interesado en la temática de los aceites, puedes ver el video que te dejo aquí arriba en la tarjeta, donde explico cuál es el mejor aceite para freír. Por esta razón puedes utilizar, por ejemplo, un aceite de maní o como en mi caso un aceite de oliva. Y después necesitas también bastante papel. Yo para no tocarlo directamente con las manos porque va a ser súper caliente, voy a utilizar unas pinzas. Si acabas de comprar una sartén de hierro nueva, sepas que encima le ponen una capa de cera que se tiene que eliminar. Puedes lavarla bajo el agua, siempre sin jabón, utilizando una esponja con agua caliente. Antes que todo, pero deja que te dé algunos consejos muy importantes. Vamos a tratar la sartén a temperaturas muy elevadas, así que ten cuidado. Es mejor hacerlo en un ambiente donde no hay niños, donde no hay gente que puede venir de un momento al otro, tocar y quemarse. Haremos muchísimo humo, así que te recomiendo abrir toda la ventana que tienes, hacer una corriente de aire todavía mejor, de un lado, del otro, del cuarto, dejar todas las ventanas abiertas. O todavía mejor, si es que lo puedes hacer, hacerlo en un lugar abierto, como por ejemplo un balcón o un jardín. Porque todo el humo que llega es tóxico naturalmente, porque es aceite quemado. Así que ten mucho cuidado si es que tienes un ambiente chiquito donde estás haciendo este pasaje. Entonces, ya que estamos, prendemos el fuego y empezamos a hacer nuestro tratamiento. Hacemos calentar la sartén, de manera que cualquier residuo de humedad que le queda se evapore. Cuando hemos llegado a una buena temperatura, ponemos el aceite. Tenemos que poner pequeñas cantidades de aceite. El aceite empezará a humar. Y ahora que nuestra sartén está completamente negra, apagamos el fuego y la hacemos enfriar completamente. Y en fin, chicos, miren qué maravilla, una sartén completamente negra. Esta ahora ahí no se va a pegar nada. Este quemado que tú ves no es tóxico, así que puedes tranquilamente cocinarle encima. Si utilizas algunos ingredientes un poco más agresivos, como por ejemplo, salsa de tomate, tomates, limón, vinagre, u otros elementos como esto, a lo largo puede ser que se dañe un poco la superficie antederente. Pero no hay ningún problema, porque puedes volver a repetir el pasaje que hemos hecho hoy. Y ahora sí, vamos a probar a cocinar un huevo aquí adentro. Entonces cogemos nuestra super sartén, volvemos a prender el fuego, hacemos calentar a fuego medio y le ponemos dentro un chorro de aceite. Y miren chicos, qué maravilla, no se pega nada. Y en fin, chicos, aquí tenemos nuestro huevo cocinado dentro de una sartén de hierro, que parece que sea antederente como un teflón, porque como han podido ver, no solo no se ha pegado, sino también al darle una vuelta, se voltea y gira, que es una maravilla. Le han querido enseñar este pasaje porque mucha gente tiene estrapadela de hierro, pero al final se le pega todas las cosas. Y es porque no han hecho ese tratamiento o lo han hecho una vez y después no lo han volvido a hacer con el tiempo. Naturalmente, esta tipología de antiadherente es natural y puede ser que con el tiempo pierda sus propiedades, sobre todo cuando cocina, por ejemplo, productos que son ácidos. Por esta razón, de vez en cuando, es bueno repetir esta operación. Pero, por lo menos, de esta manera, sabes que tu sartén es eterna. Si la tratas bien, si haces lo que tienes que hacer como te he enseñado, podrás tener tu sartén perfecta todas las veces que no la necesitas. Esta tipología de sartén no se lavan con jabón, sino simplemente con agua y esponja. Después, la puedes poner encima del fuego para secarla bien, porque si no, se puede poner con puntitos de rúgina. También, le puedes volver a poner un poco de aceite encima y hacer el proceso que hemos hecho hoy. Y la sartén se conserva tranquilamente dentro del cajón, lista por la próxima preparación. Y ahora, ¿qué haremos con esta sartén súper poderosa? Muchas recetas súper interesantes. Como, por ejemplo, el lomo saltado peruano. Aquí viene que es una cosa fantástica. Y también los espagueti a la sisina. Que, pequeño spoiler, será uno de los próximos videos. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y espero que se animen a probar una de estas sartén en su casa. O a lo mejor, si la tienen y no está funcionando bien, ya saben cómo hacerlo. Lo quiero muchísimo. Nos vemos aquí el próximo fin de semana. Chao, chao. Chao.